Bueno voy a poner esto por aquí, me gusta. Venga, vamos allá. ¿Vale? Vale, está viendo si se puede pasar. Perfecto, venga, va. Nos quedamos aquí, ¿quieres? Vale. Entonces hay que llevar cuidado con escaleras azules. Si no voy yo, ahora para abajo. Ahí está, me voy a verte en la rotación bien. Está muy buena. ¿Quién ha muerto? El Jäger. No, hay uno en las escaleras, o sea. Vale, uno conmigo abajo, cocina. ¿Qué te pulseo? Estoy esticado, está en la puerta, ¿vale? Voy a pegar, si querés. ¿Malo? Estoy picando la puerta. ¿Te pulseo, eh? Sí, ya va a alguien. Me queda sin balas. Adelante. Menos más. Vaya, lo. Poco más se nos complica, vale. Yo no me lo pongo que querés. Sí, sí, sí. Bueno, escena de Sledge. Vente, vente para Rolsa, vente para Rolsa, coño. No creo que hay nadie. No, yo qué sé, por si era eso. Mira a ver si la puerta está abierta. Cerrada. Vale, se ve para arriba, se ve para arriba. Rampicó un par de golpecitos. Se ve para arriba. Ojo a Aqua, Melo. Se ve para arriba, se ve para arriba. Aqua y fuera de cachimbas tenemos al lío. Vale, voy para allá. Fuera de cachimbas, lío ni Aqua lo más seguro. Sí, sí, voy contigo. Tira la peña. Vale, ¿dónde está, Melo? Avanza, 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 avanza. Avanza. Tiene que hacer cantero, eh. Vamos a poner. ¿Muerto? Buenísimo, vale. ¿Agua? Voy. Aqua. No me grafales. ¡No! Está rotación ya. Rotación ya. Acércate a él y... ¿Esto matará de aquí? No, no lo estás jugando bien. Tienes que acercarte con el escudo, darte la media vuelta y matarlo. La tienes, eh. Confío. Vale. Esto es entre tú y yo. Vale, te va a pushear. Exacto. ¿Tú crees que va a funcionar eso, Pablo? El tema de darme la vuelta. Cuidado. Es complicado, tío. Es complicado. Ay, qué pena, tío. Qué pena. ¿Cuántas me ha tirado? ¿Ochín te hace ganar? Tío, pues no. Ya. No me pensaba que el Pau me iba a picar la puerta doble, la verdad. Es que no me pensaba que estuviese tan avanzado, tío. Me pensaba que todavía estaba en la puerta doble de agua. Pero se me ha complicado, la verdad. Yo es que te digo, lo que quería hacer literalmente era matarlo al estributazo. Sí, ¿no? ¿Jugar escopeta? Hay que ver con la escopeta, que te das la vuelta. ¿Por qué es eso? Una cosa es, te quitas el escudo y otro cuando te dejas a ti disparar con el arma. Porque tardas un tiempo en medio. Claro, 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 claro. No, pero tienes que jugar con eso, ¿sabes? Que el Pau se acerca a ti, pero es que encima con la cejadora está jodido, tío. Sí, o no, no. Con la cejadora está jodido bastante. Pero no sé, es interesante. Yo allí intenté jugar así y me cague a dos o tres, la verdad. Se lo comió. Exactamente, pero alguna que otra que él salió, la verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno. Así me dice acerca a mí, así me voy a pegar un topegazo. No se ve, no se ve. Bueno, yo qué sé, yo literalmente voy de lateral, ¿eh? No sé ni cómo he matado a esas abajo, tú. Yo como voy con el escudo y me da bastante igual, ¿sabes? Digo, voy de mate a los demás, que no me da tan bueno, pues le he hecho las culpas, tío. Vale, perfecto. Podríamos jugar en agua ahora, ¿eh? Vale. Vamos a jugar en agua, tú. Vale, pero aquí no puedo pasar porque tengo que abrir aquí abajo. Nunca me ha gustado esta escopeta por las tres mierdas de balas que tiene, tío. Sí, pero o pega, ¿eh? Tampoco te piensas que eres muy cercana a distancia. Pega, o pego. Dame, que yo veo la dispersión que tiene. Y he visto, digo, esto va a pegar a dos mierdas. Sí, sí. Vale, como mente, oye, te has llevado ahí dos vasillas, ¿eh? De puta madre. Sí, no, no. La verdad que... Bueno, el pulse se va a caer. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, se va a caer porque está cerca. Lo podríamos dejar Injur también. Pero bueno. Ya, bueno, y si no, que vuelva así en de ronda. Estamos en... No son casuales, ¿sabes? Vale. Voy a ir a porque me pueden tirar piña. Tengo que tirarme aquí un disco. Me pueden joder. Mira yo maleta, ¿vale? Vale. Voy a ponerme un disco aquí, tú. Bueno. Ha vuelto el pulse. Ha vuelto, ha vuelto. Perfecto. ¡Que me muero! ¡Aguantamos! Mira, va. Ojo maletas. Las manos sudan, tío. Están sudando. Hola. No escucho nada, tío. Ni yo. ¡Eh! De repente una muerte, una explosión. ¡Me muero, tiraco! ¡No es! ¡Vámonos para Cachismas! ¡Vámonos para Cachismas! Sí, sí, sí. ¡Cachismas uno! ¡Eh! ¡Buen blue! Un azulé. Vale. Acércate a él. Creo, ¿eh? Hubo he visto una cosa rara. ¿Ese era el de Cachismas, ¿verdad? Nada, me lo acabo de inventar, totalmente. Vale, perfecto. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eh! Otra vez el tonto este. ¡Vado, vado, vado! ¿Es un plus-up? ¿Qué pasa? ¿Qué mala? ¿Pero dónde va el notas este? ¿Hear running? Se va afuera. Se va afuera, se va afuera. ¡Ah, es Hear running! ¡Ah, por él! ¡Eh, tío, esto es donde que ha llevado! ¡Muerto! ¡Vaaaaa! Yo creo, Pablo, que he visto algún azul. Ese no lo siento seguro. ¡Uf! De milagrito, ¿eh? Sí, 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 casi te enchufo. Ya, a ver, me estaba apuntando ya y todo. ¡Gin! ¡Luki, la verdad que sé! No, no, la verdad que sé. No, no, de hecho... Va, suertudo bastardo, te ha dicho. Sí, tal cual, eh. Ha dicho que dejéis un like todo el mundo. Venga, mucha probada. Eso, eso. Porque tampoco es muy complicado traducir BSTFG como bastardo, obviamente. Hostia, tío. A ver, tíselo, a mi mir. A mi mir. Mira, te está diciendo que eres un verificador y todo, ¿eh? Cómo me gusta, la verdad. ¿Qué por qué? ¿Por qué? Se va a decirle. Ah. Vamos, hacker. Ahí está. Lomo. Sí, me ha dicho. Caramelo, ¿cómo tú estás verificando en resista? Me dice, eres youtuber. Y digo, yes. Youtuber and hacker. Vale, pues podríamos jugar... ¿Dónde jugamos ahora, tío? Podríamos jugar en VIP, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. De hecho, abro allí una pequeña rotación. Sí, sí, sí. Y vamos del tiri. De hecho, la voy a abrir yo antes porque siempre te van a cerrar, ¿eh? ¿Dónde la abro, malo? Sí. ¿Dónde quieres que la abro? A la izquierda. A la izquierda. ¿En la cama? ¿En la cama? ¿Por qué viene a todo el mundo, tío? ¿Qué pasa? Me estás mintiendo, tío. Vale, vale, vale. Me hacen caso. Soy youtuber, me hacen caso. Voy a teleforzar aquí también, ya que estoy. Vale, vale. Voy a teleforzar aquí también, ya que estoy. Mola. Te veo un poco mal, ¿eh? Melo. Soy, soy. Entra, le saca. Y que estamos mal. No, no, a ver, no salí, no salí, no salí. Ah, no salí, no salí. Hostia, que joder, tío. Ahora, ese me de leerlo en chaval. O sea, no he visto todo esto. Se han flipado un poco, yo creo, ¿eh? Nada, da igual. Mira qué, ¿qué te abra esto? Bueno, a ver. No, bueno, nada. Esto va a parecer un juego de cazo. En verdad, esto nos va a joder que flipas, ¿eh? No, no. Y esta de aquí, es la L. Hostia. Claro, claro. No has visto esa, cabrón. La nueva estrada, tú. Y está haciendo boquetes y todo, pero es de que se cree. Hostia, nada, se piensa que me hace su mejor amigo ahora, ¿no? Por cierto, Melo. Buah, te lo voy a decir aquí en plena grabación. Me apetece mucho lo del torneo, esto. ¿Qué tal? Bueno, aquí tiene que haber gente. A ver si puedo chuparle. Ah, de hecho creo que... Vale, tengo gente a mi izquierda, derecha. Vale, esta es dos a mí. A mi izquierda. ¿Dos a ti? ¿Vale, vale? Hostia, pete que agarrarte. ¿Vale, vale? Vale, eh, rápale en aquel ping. Eh, no te más. ¡Eh, ventana, bro! Ventana. Bueno, bueno, esto va a jugar a tope, tú. Otra vez que eres punto pegadora, tío. Me voy a cagar un solto a su cirpe. Ha hecho unos agujeros el Maverick detrás tuyo. Vale. Te pones la escopita y yo creo que lo matas. Si le haces prefer. Porque voy a estar pecando como un tonto. Le petece en toda la boca. No, pues no. Se ha maudido. Sí, se ha maudido, sí. No la tienes ahí. La tienes. Ahí no te entra. Espera, ya te lo digo yo. ¿Es el escopeta o no te entra? Bueno, espérate. Mira esto, tú. No, pero no te ven. Yo creo, no. No tiene ángulo. Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Tienes cubierto atrás. En la puerta de momento no tienes a nadie. Una Jinja ahí. El Maverick también en la brecha. Mira, mira, mira al perro, tú. Hola. Se ha ido ahí la trampilla. Se ha ido, ¿verdad? Sí. Pero ojo porque puedo ver. Vale, se ha pasado al lado derecho de la puerta. El Maverick. Derecho e izquierdo. Derecho e izquierdo. Oh, me ha metido punto. Se complica, bolete. Sí. Buah, hay más cohesas de tu acción ahí. Sí. Me está mirando en la nota. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tranpilla afuera? Que pues sea uno. ¡Otro, otro, otro! Bueno. Ponte, ponte descuido, ponte. Bien, 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 bien. Ay, qué pena. No puedo, pongo. No puedo cambiar, tío. No puedo cambiar, tío. Va, eh, quiero ver si te puedes hacer una de estas, tío. Es lo que te digo, tienes que meterle con los rayos, que se acerque el pavo, que te vea que estás solo, darte la media vuelta a Clavavoresta donde se ataque, tío. Ah, se va a volver ahí. Igualmente, llevo bastante bien. Hemos salido hasta la ronda y no sé cómo lo he mentido. La verdad que sí, tío. Un 2 para 4 lo habéis hecho, ¿no? Sí, 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 un 2 para 4. Tío, eran súper rejacillos, eh. En plan, no he entrado, coño, hasta que se ha quedado solo el notas. Sí, sí, sí. Vale, ¿qué me pillo? No sé. Bueno, pillate uno, pero una Sofía... Bueno, vale. Como quieras, eh. No, 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 no. Un montaño, un montaño. Gente, es que llevo un constipado curioso, eh. Te digo. Empecé el viernes. Y hoy el domingo estoy ya... Joder, macho. Hoy domingo, ¿no? Sí. Fíjate, ¿no? Yo siempre que me pongo malo también, yo... Este invierno fuerte, como un titán, ¿eh? Como un roble, esto. A ver, yo es que no me suelo poner malo, pero ahora con el cambio de temperaturas de... Joder, sobre todo ha sido de ponerme malo de... Por el gimnasio. De salir sudado, de abrigarme a tope y tal, ¿vale? Aunque hiciera calor fuera. Y nada, mismamente el pelo sudado, tío. En la moto. Es que en la moto pasa frío, ¿no? Timo... A ver, no pase frío. Pasa que si estás sudando y todavía aunque sea el aire cino en la cabeza... Buenas, amigo. Buenas, amigo. Amigo, la mejor rotación de RDS, ¿eh? ¿Verdad? Literalmente. Gracias. La rotación que, vamos, más nos va a ayudar. ¿Steel qué es? En plan, como... Estil aguantar. Aguantar... Aguantar. Algo así. Como seguir viendo, ¿no? Sí, sí. Seguiré viendo las sombras en mi habitación, creo que era. Bueno, pues, Valete. Tú eres aquí el jefe. Vale, escúcheme. Escúcheme. Cada vez que veo un puto gameplay, el Pablo siempre está muerto, tío. Dale para elante al vídeo. ¿Qué te voy a decir? Air Rappel. Muchas gracias. Vale. ¿A qué botón? Al espacio, ¿no? Vale, vale. Vale. No, es que me construí un padre. Air Rappel. Vale. ¿Podéis abrir la otra pillada esa? Sí, claro. No, no, no. Hostia, tremenda piña, hostia, ¿no? Sí. Entramos a Aqua directamente, ¿eh? No, no, no. Gachimba, yo creo que va a ser la mejor opción, ¿no? ¿Tú crees? Aqua, vamos. Aqua. ¡Ay, cabrón! ¡Me cago! ¡Bravo! Que nos los comemos, ¿eh? Son dos. Vamos. De una, entra de una. Bueno, tengo un puto menos a mi derecha. Vamos, vamos. Vale, tengo a la lesión al fondo. ¿Al fondo dónde es? Ahora mismo está detrás de la bomba. Eh, lo tengo justo pegado. Detrás de la bomba, ¿vale? ¿Tiro pegadora para eso? ¿Un rotación o otro? Estoy jodido. Saca de carga de C4. Vale, lo tengo a mi derecha. Muerto, ¿vale? Último saldé. ¡Guau! Sabes, más allá delante mía. Nice, qué buena. En el momento que os habéis cargado el lesión, yo digo, vale, el Billy está bien. Bonito. Llevo hacks, ¿eh? Melo. Es impresionante. Sí, 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 sos buenardo. Sí. Sos buenardo. Ah, mierda. En verdad, vosotros no lo sabéis, gente, pero bueno, yo estoy verificado en Ercista porque soy hacker y ahora mismo le estoy diciendo ahí a Pablo todo lo que están todas las cosas. Exactamente. Porque tengo un minimap aquí arriba donde me dice todo el mundo dónde está. Claro, claro. Y se lo ha pasado a Pablo por OBS. Sí, sí, sí. Y así no te voy a decir yo muchas cosas. Encima es como una extensión del OBS, ¿sabes? Que se queda de puta madre. No sé, la gente no lo ve, ¿sabes? Entonces, lo hizo no lo de puta madre, tío. Sí. ¿Estamos guapos? Luego se pasa algo y digo, Clara, ¿qué ha pasado? Claro, 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 claro. Es impresionante también OBS, ¿eh? Cómo ayuda a esta gente y todo, ¿eh? La metieron hace poquito, en verdad, ¿eh? Era la... ¿Cómo te ayuda, tío? A los tramposos, tío. Claro, la 25.6 creo que era, sí, sí. El chat durante una partida, tío. En serio, no sé qué les pasa, bro. Yo, tío, no sé, tío. No me pongas a escribir. Tampoco sé demasiado inglés, pero esto me suena bastante feo, ¿no? Tu padre, close to death, mate. No sé. Cerca de morir, tío, ha dicho. O algo así. No entiendo. Claro. Bueno, otra atlotación. La verdad es que está perfecta. No, no. Claro, es que en el tutorial me dijeron que para ti no hay que avanzarte. Es que mira la atlotación, pero mira, me digo, mira. Vamos a entrar por principal, tú. Pantallazo, cero. Y si entramos... Escúchame, si entramos directamente por cocina, por la puerta de esta... Por la puerta, vale, sí, sí, sí. Siempre hacemos lo mismo, tío. No, coño, siempre damos la ventana, de hecho. Eso será azul, ahora. Sí, sí. Te abro, te abro a... Igual y también te no escucho nada, tengo oído súper estapanado, tío. ¿Vale? Vale, yo me huye. La verdad que das una info bastante, bastante y quisiera, ¿no? Ahí va el cepatito. Mierda. Perfecto. Uno detrás de la bomba, tocado. Perfecto. La verdad que sí. La verdad que es una ceadora importante. Uno lo tienes detrás de la bomba. Vale, dos, mi izquierda, ¿vale? Bueno, ajo de vida tú. Si te piquea por cárcel, lo mato. Ojo. Tocado, diría que es Injur. Muerto el día detrás de bomba. Vale. Le puso el de cárcel. ¡Ay, madre mía! Guau, tengo virus que te sacona, Pablo. Que mente no escucho. Paz es que ya saco a esta discoteca. Qué buena, qué buena. Partidaza, somos unas máquinas. Gigi, ¿verdad? Pablo, ya puedes quitar el minima, patío. Sí, sí, no, no. Una locura, tío. Mira el semáforo que llevo en la cabeza, tú. Sí, tío. Estaba viendo, digo, esas putas luces que me llevan. No, 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 no. What the fuck? Gui, 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 gui. Gui, gui.